La plataforma de afectados por la hipoteca critica la pasividad del gobierno de Navarra en políticas de vivienda social. El gobierno de Navarra, a la presión social de la rehabilitación con recuperación de dos viviendas por parte de la plataforma de afectados por la hipoteca hace exactamente hoy, hace un año, ha respondido rehabilitando el resto de las viviendas en el barrio San Jorge. Pero esto es un detalle, creíamos que era más sensible a la presión social, porque a partir de ahí el resto de su política de vivienda no favorece más que al negocio. Y prueba de ello es que no pone más que 15 viviendas o a lo máximo van a llegar hasta 33 viviendas al servicio de las familias necesitadas. Cuando tienen viviendas entre la subisa y las que tienen ellos, más de 150 viviendas que las podrían poner mañana a las familias con precios de alquiler que sean lo suficientemente aceptables para que puedan vivir. La luz es el camino y el camino es el camino. Vamos al camino, vamos a luchar y a echar a este sistema corrupto y depredador de la la vida a todos. A por ello vamos, a por ello. ¡A por ello! ¡Más que al día luchan! ¡Hoy mañana y siempre! ¡La lucha está presente! ¡Hoy mañana y siempre! ¡La lucha está presente! ¡Hoy mañana y siempre! ¡La lucha está presente! ¡La lucha está presente! ¡Hoy mañana y siempre!